Os saludo, queridos amigos, con todo cariño desde Aranda de Duero, en Burgos, España. Soy Eduardo, sacerdote de esta diócesis, que como os anuncié hace unos días, estamos ya contando los días para la llegada de nuestro nuevo obispo, don Mario Iceta, un nombramiento que se hizo público el pasado 6 de octubre y que, bueno, pues hasta el 5 de diciembre no tendremos la misa con la que inaugurará su tiempo de servicio a nuestra diócesis. Hoy es día 13 de octubre y vamos a rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy pedimos la intercesión muy especial de un santo que tuvo la suerte de llevar mi nombre, hoy, perdón, del que yo tengo la suerte de llevar el nombre, San Eduardo. Un santo del siglo XI, más o menos, en torno al año 1000, desarrolló su vida, su ministerio también, su servicio como rey de Inglaterra, en aquellos tiempos bastante turbulentos, llenos de guerras, llenos de dificultades y, bueno, pues la tradición dice que fue un santo que destacó por su piedad, amabilidad y por la paz que derramaba a su alrededor. Así que le pido para todos vosotros en este día estas tres cualidades. La piedad, que es la capacidad de amar a Dios y a los demás, la amabilidad, que es como una concreción en la vida ordinaria de esa piedad, esa capacidad de amar a los demás, de servirles, de ser servicial y, finalmente, amante de la paz, que seamos pacíficos. Comparto con vosotros, al inicio de esta reflexión, un texto de Santa María Magdalena de Pazzi, que sacamos del libro de las Revelaciones. Se refiere al Espíritu Santo. Dice así. El Espíritu Santo viene al alma, sellado con el sello de la sangre del verbo o cordero inmolado. Más aún, la misma sangre le incita a venir, aunque el propio Espíritu se pone en movimiento y tiene ya ese deseo. Este Espíritu, que se pone en movimiento y es consustancial al Padre y al verbo, sale de la esencia del Padre y del beneplácito del verbo y viene al alma como una fuente en la que ésta se sumerge. Fijaos, el Espíritu no es que entre, según Santa María Magdalena de Pazzi, sino que es el alma la que se sumerge en el Espíritu. A la manera de dos ríos confluyen y se entremezclan y el más pequeño pierde su propio nombre y asume el del más grande, también actúa así este divino Espíritu al venir al alma y hacerse una sola cosa con ella. Pero para ello es necesario que el alma, que es la más pequeña, pierda su nombre, dejándolo al Espíritu hasta hacerse una sola cosa con él. Estas palabras nos ayudan a comenzar este momento de oración invocando al Espíritu Santo. Ese divino Espíritu que sin anularnos, sin diluirnos en él, sin que dejemos de ser quienes cada uno de nosotros somos, nos aglutina en una misma fuente para que nuestra oración no sea solitaria, sino que estamos acompañados por toda la Iglesia. Con esta certeza y con esta maravilla de la comunión de los santos que obra el Espíritu Santo en nosotros, le invocamos para después invocar la misericordia de Dios para el mundo entero. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos siempre, de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchamos ahora el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver de que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. El beato Carlo Acutis decía, La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La alegría es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Escuchábamos el domingo pasado un evangelio bastante interesante, acordaos, los invitados a la boda, recordaréis. Hay un momento en que se dice, dice Jesús, que los servidores salieron a invitar a un montón de gente a la boda del Hijo del Rey. Y estos servidores fueron apresados, apaleados y algunos incluso fueron asesinados. Y yo me pregunto, nosotros los cristianos de hoy, del siglo XX, ¿realmente cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, presentamos a Dios como alguien que nos invita a una fiesta de bodas? ¿O tal vez, en alguna ocasión, hemos presentado a Dios como alguien que nos invita a un triste funeral? Tal vez el mundo nos ha rechazado porque no les hemos invitado a un banquete de bodas. Porque no les hemos enseñado el verdadero rostro de Dios. Tal vez, tal vez digo nada más, seguramente y ojalá me equivoque, pero tal vez nuestra predicación cae en el vacío porque no somos capaces de transmitir la alegría que produce una invitación de bodas. Cuando recibes una invitación de bodas, normalmente recibes algo precioso, una estampa maravillosa, llena de colores, llena de dibujos, llena de corazones, de besos, de flores, de alegría, de entusiasmo, de esperanza. El Evangelio es esto. El Evangelio es un mensaje que se puede comparar solo e incluso la comparación le queda pequeña. Solo es comparable con una fiesta de bodas. Y a menudo los cristianos nos hemos convertido nuestra fe en una invitación a un funeral, a un encuentro de personas tristes, amargadas, para las que todo es pecado, todo es negación, todo es norma fría. ¿Cuántas veces nuestros contemporáneos han renunciado, han rechazado el Evangelio porque no lo han comprendido? Porque lo único que les han hablado de Jesús son los mandamientos, los sacramentos, pero en el fondo no han llegado a comprender que el amor de Dios es tan grande que bien merece ser celebrado con toda nuestra vida. Jesús, a lo largo de su caminar por esta tierra, se encuentra precisamente con esta cerrazón, con estos corazones que habían convertido la religiosidad en una serie de ritos fríos e impersonales. Ser fieles a Dios había consistido para ellos en lavarse las manos una y otra vez, lavar la copa por dentro y por fuera, pero en su corazón no habían comprendido el amor de Dios. Es más, me atrevo a decir que no sólo habían convertido a la religión en una serie de ritos, sino que habían reducido a Dios a una religión. Habían convertido a Dios en religión, cuando en realidad Dios no es religión. Dios es vida. Dios es sabiduría. Dios es encuentro. Dios es salvación. Dios es gozo. Dios es amor. Dios es intimidad. Y nosotros corremos el riesgo de perdernos las bodas del Cordero por haber reducido a Dios, por haber comprendido que la invitación que Dios nos hacía era para un encuentro frío e impersonal. Por eso Jesús responde a aquel fariseo de este encuentro, cuando le reprocha, o mejor dicho, piensa en su interior. este no se lava las manos antes de comer y le juzga y dice, este no es un buen israelita, este no ama a Dios, este no ama a nuestro pueblo. Jesús se entristece y les dice, necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis todo limpio. Como diciendo, solucionad vuestro corazón y entonces vuestras obras, vuestras palabras, vuestros pensamientos, todo lo que sale de vosotros será maravilla, será vida, será presencia de Dios. Tantas veces nos proponemos ser mejores cristianos. Hoy voy a querer más a mi suegra, hoy voy a hacer más caso a mi mujer, hoy voy a atender mejor a mi marido, hoy voy a cuidar mejor a los hijos, hoy voy a trabajar mejor, hoy voy a ser más honesto, hoy voy a evitar aquella ocasión de pecado. Y nos olvidamos de que todos esos propósitos caen en el vacío si no cambiamos nuestro corazón. El corazón es ese software maravilloso que Dios nos ha instalado dentro, pero que a lo largo de la vida se nos va llenando de virus, de virus cibernéticos, de virus, de programas que nos debilitan, que nos bloquean, que nos incapacitan para amar. ¿Y sabéis cuál es muchas veces la causa por la que tu corazón se incapacita para amar? Las heridas de amor que llevas encima, las heridas de amor, las heridas que te han hecho otros, queriéndolo o sin quererlo. Pero mucha gente a lo largo de tu vida te ha llenado de heridas, te ha amado poco, te ha amado mal, te ha despreciado, te ha humillado públicamente, te han engañado, te han estafado, te han insultado, te han traicionado. Todo esto nos ha sucedido a todos a lo largo de la vida. Porque estamos hechos así. También nosotros hemos traicionado a otros, hemos insultado, también nosotros hemos hecho heridas a los demás. Pero ahora fíjate un momento en tu corazón, que es el que tienes más cerca de ti, aquel que tienes que sanar. Esas heridas de amor son las que te bloquean para confiar en Dios, para creer en un amor desinteresado, porque un día te traicionaron y entonces ya no eres capaz de creer que alguien te puede amar desinteresadamente, en creer en un amor total, en un amor exclusivo, en un amor fiel, en un amor perseverante. Porque esas heridas han herido, han dañado tu corazón, lo han incapacitado para amar, como Dios te creó, con esa capacidad que Él nos dio desde el seno materno para amar y ser amados. Y por eso, porque estás lleno de heridas, tienes miedo a darte a los demás. Tienes miedo a cambiar tu corazón. Por eso el Señor nos dice hoy, cambia tu corazón. Tu manera de actuar cambiará automáticamente. Cambia tu corazón y vive cada momento con pasión, con totalidad, con entrega, lo que estás viviendo, amando. Me contaban el otro día el testimonio de una mujer a la que unos amigos que había quedado con ella para un encuentro le preguntaron después de llegar tarde a aquel encuentro. Ay, perdónanos, le dijeron. Perdónanos, seguramente has estado aquí perdiendo el tiempo por nuestra culpa y ella les dijo de ninguna manera. Mientras llegabais yo estaba amando. En ningún momento perdí el tiempo. Yo dedico mi vida a amar y mientras esperaba yo estaba amando. Esta mujer sabía lo que era arreglar el corazón para que desde ese corazón todo lo que saliera de él estuviera habitado por el amor de Dios. No sé a vosotros pero a mí Carlos Acutis me ha enamorado y así que diréis que soy pesado y tenéis razón todo el derecho de decirlo porque llevamos cuatro días hablando solo de él pero bueno, tranquilos que se nos pasará la fiebre como de todo. Sin embargo, hoy os tengo que volver a decir yo quiero ser de mayor como Carlos Acutis. Yo quiero amar como él. Un joven entregado que vivió en este mundo con normalidad. No fue un tío raro no vivió en Marte ni en Júpiter vivió con los pies en la tierra vio la pobreza del mundo vio también la debilidad y la incapacidad que tenemos para amar pero nada le frenó para amar a Dios ni siquiera el cáncer fulminante la leucemia fulminante que se lo llevó a los brazos del Padre. Todo fue para él motivo para amar. ¿Por qué? Porque tenía el corazón puesto en Dios y termino recordándoos algo importantísimo. Os he dicho que hay que sanar el corazón ¿verdad? Y diréis eso ya lo sé pero denos usted la fórmula danos tú la fórmula para sanar el corazón. Danos la fórmula danos la receta danos el bálsamo ¿cómo curo yo las heridas de amor que hay en mi corazón que son la fuente de mi incapacidad para amar y que hacen que yo convierta a Dios en religión y que convierta la religión en ritos y que me cueste descubrir que Dios me ama ¿cuál es el camino para esa sanación? El camino para esa sanación se llama intimidad con el Señor. Oración 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 eucaristía santo rosario no porque le queramos comprar a Dios sino porque vamos a él dispuestos a que como cirujano que es nos arranque el corazón herido y nos ponga uno nuevo porque a veces hay corazones tan machacados que es que necesitamos uno nuevo ya no sabemos por dónde empezar a sanarlo pero fijaos que Dios es capaz de sanar corazones y yo lo descubro cada día cada día como sacerdote tengo la gracia de encontrarme con personas que han sido sanadas de raíz por el Señor solo necesitamos confiar en él fiarnos de su fortaleza ponernos ante él y decirle Señor yo no puedo Señor estoy machacado Señor mira mi corazón no sé amar no sé servir a los demás no sé fiarme porque me han hecho daño porque me han llenado de heridas Señor sana mi corazón para que pueda volar hacia ti para que pueda amar para que pueda perdonar para que pueda ser feliz yo os garantizo que cada día me encuentro con personas felices que tienen mil motivos para tirarse por un puente y no se tiran sino que son personas que dicen bendito sea Dios que me ha regalado la vida aunque me haya regalado un montón de sufrimiento yo le amo con todo el corazón queridos hermanos es posible sanar el corazón es posible poniéndolo ante el Señor no con libros de autoayuda que alguna vez algún consejo te puede venir bien puedes decir ah mira que interesante pero no vas a ser tú el cirujano de tu corazón ningún médico se ha operado a sí mismo del corazón hasta el mejor cardiólogo del mundo se pone en manos de otro cardiólogo para que le opere para que le sane porque entrar en el propio corazón es cosa de dos vamos a ponernos hoy y cada día de nuestra vida en la presencia del Señor Señor estoy roto rota escascarillado estoy abollado por todos los lugares se me han fundido todas las bombillas no sé por dónde empezar soy escombro puro no pasa nada te dice Jesús yo soy experto en esto que me estás diciendo yo soy experto en arreglar a gente tocada y machacada como tú para eso he venido a esta tierra para eso he venido para cambiar corazones para hacerte feliz y una vez que Jesús en la oración perseverante diaria entregada y confiada una vez que Jesús haya ido tocando tu corazón y haya ido sanando tus heridas entonces tú también te vas a volver te vas a convertir en fuente de sanación y de vida para todos aquellos que se acerquen a ti hay personas que sois como imanes de gente tocada de gente herida de gente que siempre a mí vienen a contarme sus penas pues será que el Señor ha hecho de ti una persona que es fuente de sanación será que por tus heridas el Señor una vez sanadas en la oración te ha hecho capaz de ayudar a otros como aquel que ha salido de un vicio terrible es el mejor indicado y el más preparado para acompañar a otros a salir de él tu debilidad se convierte en tu fortaleza así pues queridos hermanos una enseñanza fundamental para el día de hoy cambiemos el corazón pero no lo hagamos solos porque no podemos la autoayuda es un fracaso os lo garantizo la autoayuda es un querer y no poder un decir yo puedo por mis propias fuerzas pero a los cuatro metros te pegas un trompazo y te das cuenta de que sin mí nada podéis hacer pero conmigo todo lo podéis la oración la oración la oración ponernos ante el Señor dedicarle tiempo todos los días dedicarle quince veinte treinta una hora todos los minutos que sean necesarios que sea prioritaria en mi vida la vida de oración a ti Jesús presente en el santísimo sacramento del altar en este lugar maravilloso desde el que tengo la dicha de predicar tu evangelio y tu palabra al mundo entero a ti Jesús te encomiendo todas esas heridas de los corazones de tantas personas que se unen a nuestro canal a ti Jesús te encomiendo que nos ayudes a acercarnos cada día a ti en este sacramento como Carlo Acutis tú eres Jesús la autopista la autostrada decía él en italiano la autopista que nos lleva al cielo que por medio que por medio de María el Señor nos bendiga y nos acompañe en este día que él nos regala que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre hasta mañana si Dios quiere que el Señor os bendiga todos los días de vuestra vida y gracias 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 por acompañarnos en este canal por rezar con nosotros ¡Gracias!